El último minuto Atención país, atención país a propósito de todo esto que hemos estado hablando en el programa de hoy El Palacio Presidencial acaba de emitir un decreto ¿Cómo? ¿Un decreto? Federico, un decreto ¿Cómo? Esto, esto, eso Dice el decreto, considerando el establecimiento de las relaciones diplomáticas entre la República Dominicana con la República de China Popular Considerando el rol de China en el devenir de la República Dominicana Los innumerables aportes de este país al desarrollo de nuestro estado Se emiten las siguientes resoluciones ¡Ay! ¡Oh! Oye bien ¿Cuál es la resolución? Se cambia el nombre al Hospital Taiwán de Asua por el del Honorable Mao Se ordena colocar una estatua de Mao en la entrada del municipio de Mao, en la provincia de Valverde Para justificar por fin el nombre de ese municipio dominicano ¿Cómo? Muy bien Se cambia el nombre de la calle París por el de China Ahora, ahora en adelante será Duarte con China ¿Qué? Y no Duarte con París No Duarte con París No Duarte con París Está bien Está bien Está bien No, no, no No toca nada aquí Está bien Está bien Se declara el jugo de China con leche morizoñando como refresco nacional ¡Guau! 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 ¿Qué? Se declara el chofán de huevo como plato nacional de la República Dominicana ¿Cómo? ¿Qué? 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 Salseado, salseado Oye Ya no, ya no ha hecho convicción Dice aquí Se declara la canción Arroz con leche como himno oficial de la República Dominicana Arroz con leche se quiere casar con una viudita de la capital Se le va a otorgar la nacionalidad a los chinos de Bonao para que no se queden sin país Pues son de Taiwán Se va a incluir el mandarín como asignatura en la currícula oficial del sistema educativo dominicano A propósito, deben poner la mandarina como fruto oficial Se ordenan todas las instituciones públicas y privadas del país Incluyendo las huagas del transporte público que corren por la Duarte con China Ya no es Duarte con París Vayan adaptándose ya A acatar de inmediato este decreto presidencial Dado en Santo Domingo, el primero de mayo de 2018 Buen decreto Federico, buen decreto Buen decreto Buen decreto, carajo Buen decreto O sea, ya Federico El morizoñano ¿Usted le gusta el morizoñano? Me gusta un poquito Bueno, ya ese es el refresco nacional, morizoñano Ese es el mejor refresco Y el chofán con huevo es el plato nacional Ese no me gusta Ya no es arrojo, chuli calde Ya no No, ya no lo quita Ahora es con huevo Lo he hecho fan Pero Danilo lo acaba de poner ahora mismo, hermano Un decreto Ese no lo puso ¿Y entonces? Si es que usted va a hacer O sea, oye, oye, es por ley Es por ley La ley hay que cumplir La ley hay que cumplir Se van a tirar en la casa de la gente No, la ley no se pueden violar Usted le va a faltar al gobierno A los militares Usted fue militar Usted tiene que respetar Usted es un hombre de gorda ¡Atención! Sí, Federico Lo que pasa es que a mí no me gusta el huevo Cuando me das el tufito de huevo Como que no lo puedo Oye, el tufito de huevo Pero el huevo es uno de los alimentos más completos que tenemos Oye, a mí no me gusta Huevo, huevo O sea, usted se comerá el chofán solamente El huevo lo fríen, lo baten, lo rebolean Perdón, perdón Federico, Federico, Federico No me gusta El chofán solo usted se lo pudiera comer Solo sí, Jorge Que no tenga huevo Bueno, pues vamos a una cosa Llegaron dos años como quiera No, no, vamos a hacer una especie de No, no, vamos a hacer algo, no Perférense, porque tengo que arreglar esta situación con el presidente Bueno, sí Háganos llamados a usted, al presidente Presidente Danilo Al presidente Danilo Danilo Melena Danilo Melena Para que lo chancen Para que lo chancen Ok De acuerdo Ok, entonces Al presidente Porque lo oye el programa toda la tarde Él está sentado Ahora mismo está en el palacio Ahora mismo está Sentado Hoy en el palacio Entre Carlito Pared Él y Y Y el de El de Mi hermano Oye, mi hermano ¿Eh? ¿No te acuerdas de tu hermano? ¿Eh? Bien, claro ¿Cómo que llaman? ¿El asistente de él? ¿Cómo es? No, Gustavo Montalvo, no ¿Tiene comunicaciones? No Ah, sí, con Machena Con Machena Ellos se sientan ahí Bueno Hágale Esa convocatoria Al presidente Que le dé un chance A usted, Federico De un chance A Federico Díaz Exactamente 5-5 5-5 Ok, vamos entonces Que le saque el huevo Del chofán Que me saque el huevo Del chofán Ok, espérate Vamos, vamos Un llamado Un llamado Un llamado Directo Al Dale, dale Dale, dale, Federico Vamos, Federico Federico Haga su Su excusa De su excusa De su excusa Pública Porque es que el problema Que esto fue un Un decreto Ahora mismo De ahora mismo De ahora mismo Y a José Ramón Peralta Que también están oyendo el programa Gracias Jorge Él lo tiró en general Pero yo me hago un chance Ok, vamos a ver Arranque, arranque, Federico Espérate Que viene la canción Juan Carlos Te digo ahora Vamos a ponerla En un monte de la China Vamos Federico Con su Petición al presidente Por favor Buenas tardes, presidente Danilo Medina Sánchez Le habla al señor Federico Díaz En el mismo golpe Con Jorge Santos De las cinco y media de la tarde Tengo para decirle Que me haga Me dé un chance Con el chofán con huevo Porque yo no puedo comer El chofán con huevo Que me saque El huevo del chofán Para yo comerme El chofán vacío Porque el huevo me hace daño Y no lo puedo pasar Hágame un chance Presidente Danilo Medina Con mucho cariño Y mucho respeto Como presidente dominicano Un aplauso Un llamado Con mucho respeto No, no, no Un llamado Con mucho respeto No, no, no Me gustó Porque fue preciso Fue directo Habló bien Federico Yo entiendo Que el presidente Danilo Medina Va a acatar No, no A acatar A obtemperar Ese llamado Oiga Federico Va a tomar en cuenta Su petición Va a intemperar ¿Eh? Obtemperar Obtemperar De que vente pedal Obtemperar Obtemperar Usted entiende Que el presidente Debe obtemperar Ese llamado ¿Verdad? Bueno Si él puede Obtemperar Si él quiere Obtemperar Puede Obtemperar Obtemperar Si él quiere Si él quiere Si no, no, no Yo sé que Él es un hombre De buen corazón Si no Porque a mí La preocupación Fue por el decreto Pero ahora Por los decretos O sea que los decretos Son los decretos Yo creo que los quiero en general ¿Eh? En general Pero como yo no puedo Él me daba El chance Ok, ya Ah, bien Ok, bueno Ok, gracias Lo van a chancear Federico Lo van a chancear Mira Dice Bueno Está bien hermano Y si por ejemplo Federico está comiéndose Su chofán Y de repente Entra Uno de las personas Que van Que andan Va Porque ahí El día va a estar Los operativos Un operativo Y entran a su casa Y dice Usted lo está comiendo El chofán Sin huevo ¿Qué usted le va a decir? Le digo No lo estoy comiendo Pero el presidente Daniel Me dio un chance Para que no lo coja Ah Exacto Ya el presidente le dio Está claro Está claro Ay mi madre Muy bien La chinita La chinita La chinita